Buenos días, hoy es 6 de septiembre, meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 5, del 33 al 39. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los escribas y los fariseos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración. Lo mismo que los discípulos de los fariseos, en cambio los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del Esposo mientras Él está con ellos. Llegará el momento en que el Esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derrama y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor Amado Señor Creo que es una oportunidad bellísima de adorarte y bendecirte después de escuchar tu palabra. Enseñame a gustarla, a sentirla, a ponerla en práctica. Ven, Espíritu Santo, en esta oportunidad sobre mi vida. No hay nada más hermoso que escuchar el Evangelio de hoy y ver de qué manera Jesús vuelve al ayuno a su debido lugar. Es un medio para alcanzar algo, para superar algo. Es importante, pero no es un fin en sí mismo. Lo importante, el objetivo final, es la alegría. La alegría del encuentro con Dios. La alegría de recibir su gracia. No hay alegría más grande, nos señala, que ser amigo del novio, que estar con él, que disfrutar de su amistad. Esa alegría, cuando es genuina, cuando es encontrada, inunda y supera cualquier otra cosa. El que mira al sol cara a cara, el que dispone de su luz, ¿para qué quiere una vela? En la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de ser mejores, en la búsqueda del bien, quizá podemos estar cayendo en otro error que tenían los fariseos. No es nuestro esfuerzo lo principal, sino lo que hace por nosotros Dios, que viene a nuestro encuentro. Y cuando su gracia nos inunda, su gracia nos desborda, pues ya no tiene sentido nuestro esfuerzo. Y un esfuerzo que no deja de ser necesario, pues como lo suple la gracia y la fuerza de Dios. En esta oportunidad, pidámosle al Señor que nos ayude a encontrar la alegría. Porque esa alegría es semejante al amor. Eso no se compara con nada. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Te deseo un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!